No sé quién eran mis hermanos A veces neto no te das cuenta Lo que la vida te está preparando Cuando quieres vivir solo Hasta que realmente te da un Bofetador Y eso fue justo lo que me pasó hace un mes Por tercera vez Depósito Renta, aval, seguro Las escrituras de la casa en donde creciste La póliza de tu coche Las perlas del collar de tu abuela Y sangre de unicornio Está bien, no era unicornio Era un Kevin ¿Alguna vez te has preguntado por qué no nos enseñan este tipo de cosas en la universidad En lugar de cosas inútiles que no sirven para nada en la vida real? Si aún sigues en la uni No me hagas caso hasta que cumplas 22 Y decidas aventurarte al mundo Pero tómalo como consejo Vivir en el lugar de tus sueños No va a pasar, brother Al menos que tengas Cinco ceros Cinco ceros en tu cuenta bancaria Todo comienza con la bonita búsqueda de tu depa ideal Que si la Roma, que si Polanco, que si Condesa, que si la Juárez, que si la del Valle o que la Nápoles Siempre es lo mismo Cuando ya crees que lo encontraste No sabes lo equivocado que estás, mi hermano O alguien millonario te gana porque pagas seis meses por adelantado O no has conseguido el maravilloso tercer roomie para vivir en familia Y esa es otra Si de plano el depa ya no se dejó rentar Es hora de comenzar a buscar un cuarto hiper cool Con roomies super buena onda Que te quedes cerca de todo Y encima que puedas pagarlo Porque obvio Es super fácil encontrarlo, ¿no? Que si fuman Que si son party monsters Que si la novia vive ahí o los acaba de dejar Que si tienen mascotas Que si son adictos a las selfies Que si compartes baño con 15 más porque la casa es de la época del porfiriato y solo tiene uno O que si estás dispuesto a vivir sin luz a partir de las 6 pm para ahorrar No es broma, así me pasó Pero no te des por vencido Porque al final de todo este rush De todo este estrés entre ser adulto Trabajar Divertirte Ser feliz Y encima Tener un lugar donde vivir Cuando encuentras el indicado Cuando encuentras el que te da buena vibra No hay palabras para describir Lo increíble que se siente tener un lugar Donde comenzar a crear tu historia en la ciudad What up, mis hermanos? Espero que les haya gustado el video La neta ha sido un infierno buscar departamento Por eso no he subido tantos videos hace como un mes Solo quiero explicarles un poco Voy a tratar de hacer como un vlog tipo esto Y voy a tratar de hacer como episodios Que les ha gustado bastante Gracias por su apoyo Estoy super feliz porque me siguen apoyando Porque les sigue gustando Porque yo estoy muy feliz Porque sé que esto va a crecer cool Si te gustó el video Dale like Comenta aquí abajo Si no te gustó También comenta aquí abajo Y compártelo Compártelo con tus cuates Compártelo con tu familia Para que sepa neta lo que es el infierno De estar buscando un departamento de Ciudad de México Gracias Sigan viendo los videos Yo soy Dan Becker A la próxima